Eres tú, eres tú mi grande amor Te amaré porque sé que un día estaré Y de tu lado no me iré jamás Eres tú de quien me enamoré Eres tú a quien yo amaré Yo, yo te amaré Siempre lo diré Siempre te amaré Yo, yo te amaré Siempre lo diré Siempre te amaré Es porque yo a tu lado estaré Pero de ti no me iré nunca jamás Te amaré porque sé que un día estaré Y de tu lado no me iré jamás Yo, yo te amaré Y de tu lado no me iré jamás Eres tú, eres tú mi grande amor Eres tú, eres tú mi grande amor Eres tú, eres tú mi grande amor Eres tú Y de tu lado no me iré jamás Y de tu lado no me iré jamás